artista plástica en el año 2002 llegué a la vereda la holga inició un proceso de investigación de tierras para pintar con los niños y las niñas de este espacio alternamos con diferentes técnicas el collage acuarela vinilo y en el 2010 me voy al corregimiento de san antonio donde vinculo aún más esta actividad a los niños las niñas los jóvenes los adultos mayores me integro también al colegio actividades de voluntariado a nivel de la pintura de intercambio de saberes con los docentes igual voy a las diferentes hogares de bienestar familiar que que hay en el pueblo me vinculo también con el colegio con la escuela marco fidel suárez en el año 2019 logró una contratación por prestación de servicios y continuó este proceso en este momento me encuentro concursando en la convocatoria jamundí se levanta 2020 con este proyecto en san antonio vení y pintar tus sueños en este mural móvil porque en ese mural móvil porque lo vamos a realizar el lienzo vamos a sacar todo ese proceso que hemos llevado a nivel del taller de mi taller al pueblo que esa comunidad conozca que sus hijos pueden ser artistas y son artistas que hay el talento que necesitan apoyo que necesitamos ser respaldados por los diferentes gobiernos que han llegado a la municipalidad a jamundí aquí vamos a representar toda la parte de ruralidad nuestro pueblo nuestro corregimiento es un corregimiento hídrico cafetero minero agrícola aquí vamos a resaltar toda esa ruralidad vamos a mostrar nuestro pueblo lo vamos a abrir por medio de la cultura que nuestros jóvenes en plen hagan uso de ese tiempo libre en la parte artística que es un derecho que tenemos que es un derecho que toda persona tiene y que simplemente es apropiarnos visibilizar estas comunidades rurales y lo hacemos por medio de las artes prácticas espero y aspiro ese premio para continuar con este sueño hecho realidad en un mural móvil